Y la comisión abrió la posibilidad para que las organizaciones de la sociedad civil se inscribieran y participaran en esta audiencia, de manera que podamos tener un diálogo sobre esta situación. Mi nombre es Felipe González, soy comisionado y vicepresidente segundo de la comisión. Me acompañan el comisionado James Cavallaro, que es relator para México de la CIDH, y el comisionado Paulo Banuqui. Va a integrarse también el secretario ejecutivo de la comisión, Emilio Álvarez y Casa, dentro de algunos momentos. Como el Estado fue el que solicitó la audiencia, se le va a dar primeramente la palabra y posteriormente a la organización de la sociedad civil, para que después tengamos un espacio de preguntas y respuestas. Tiene la palabra entonces el Estado mexicano. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a la comisión y a los peticionarios. Me acompaña una delegación de varios funcionarios del gobierno federal y de gobiernos estatales. Quiero, sin embargo, simplemente presentar a las cabezas de cada dependencia. A mi derecha, la subsecretaria para derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón. A mi izquierda, la encargada de la subprocuraduría de derechos humanos de la Procuraduría General de la República. Nos acompaña también el licenciado Armando Luna Canales, secretario general del gobierno del Estado de Coahuila, en tanto que el gobierno de Coahuila, el gobernador, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y, por supuesto, el embajador, Emilio Rabasa, representante permanente ante la OEA y todo su equipo. Esta audiencia fue solicitada en efecto por el Estado mexicano y corresponde a la subsecretaria, Lía Limón, hacer el uso de la palabra. Muy buenos días, señores comisionados. Muy buenos días, señor comisionado relator para México. Muy buenos días a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esta audiencia... Muy buenos días al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Esta audiencia fue solicitada por el Estado mexicano con el propósito de presentar el Programa Nacional de Derechos Humanos en agosto de este año, antes de que sucedieran los lamentables hechos recientes de Tlatlaya e Iguala que han cimbrado a la sociedad mexicana. Hoy nuestro país está viviendo un momento que sin duda pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos. Y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza. Con esa convicción nos presentamos como delegación ante esta honorable comisión a rendir cuentas. En ambos casos, Tlatlaya e Iguala, el Estado mexicano ha manifestado su compromiso con una investigación en el ámbito de la justicia civil de manera diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantizar la atención a las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos que representan sus intereses, como le consta a esta comisión. También el día de ayer se llevó a cabo una reunión importante con los familiares y con los representantes de las víctimas, con el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que se reiteró la voluntad del Estado mexicano en avanzar en este sentido. Para este objeto, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud de asistencia técnica a esta comisión que hicimos hace unos días y esperamos definir sus términos a la brevedad. Quisiera enfatizar la determinación que tiene el Gobierno de México de enfrentar estos hechos y asumir los retos para brindar seguridad y justicia a todas las personas desde una óptica de derechos humanos. Compartimos la visión de esta comisión de que la construcción de una política de seguridad no puede limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino que es necesario crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. En el marco de este difícil contexto y del reconocimiento del mismo, me permito compartir con ustedes, distinguidas comisionadas, comisionados, los elementos centrales del Programa Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento rector de esta política de Estado. El programa toma como fundamento directo el nuevo marco constitucional. Su proceso de elaboración fue resultado de un ejercicio democrático que incluyó una consulta pública y el intercambio de ideas con organizaciones de la sociedad civil en el que se identificaron necesidades, estrategias y objetivos que el país requiere en la materia. Además, participaron los siguientes actores. 53 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las cuales hemos conformado una red de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos del Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las entidades autónomas que llevan a cabo la generación de información y la evaluación de las políticas sociales y las agencias de las Naciones Unidas, en especial la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Quiero resaltar también la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es el espacio en el que se integran todos los titulares de los poderes ejecutivos de los estados para coordinar las políticas y acciones para todo el país. Uno de los grandes retos que hoy enfrenta México para consolidar una política de derechos humanos es lograr que cada una de las entidades federativas asuma a plenitud las responsabilidades que le corresponden. Es importante rescatar este punto, ya que la política de derechos humanos corresponde tanto al gobierno federal como a todas las autoridades estatales y municipales. Es juntos la única forma de lograr que se construya una política nacional en materia de derechos humanos. A este respecto, en la anterior reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores del 10 de octubre pasado, se adoptó un acuerdo en materia de derechos humanos que resulta crucial en este momento y al que posteriormente se referirá se referirá el señor Secretario General de Gobierno de Coahuila y Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, licenciado Armando Luna Canales, que aquí nos acompaña y a quien agradezco esta presencia. El programa se publicó el 30 de abril y fue presentado el 25 de junio por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en un evento al que nos acompañaron el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa, y el comisionado Jesús Orozco, de esta honorable comisión. Como motivo de dicha presentación, el presidente instruyó a llevar a cabo un proceso de capacitación a los servidores públicos y asegurar la alineación de todos los programas gubernamentales con el programa. Asimismo, hizo un respetuoso exhorto a los gobernadores para impulsar el proceso de elaboración de programas de derechos humanos en cada una de las entidades federativas. En cuanto a su contenido, quiero resaltar algunas de sus características más importantes. El programa parte de un diagnóstico sobre los retos de derechos humanos que persisten en el país y plantea algunos objetivos para la construcción de una política de Estado en la materia. Primero, lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional. Segundo, prevenir las violaciones, garantizar el ejercicio y fortalecer la protección de los derechos humanos. Tercero, generar una adecuada articulación de los actores involucrados. Con el propósito de fortalecer la incidencia del programa, se le dotó de las siguientes características. Es un programa rector y transversal que establece las bases generales para que los demás programas del gobierno federal incorporen la perspectiva de derechos humanos. Tiene alcance nacional e impulsa la elaboración de programas de derechos humanos a nivel local. Es participativo, pues fomenta en todos sus procesos la participación de las organizaciones sociales y es evaluable. Es decir, contempla la instalación de un mecanismo independiente de evaluación y la construcción de indicadores que permitan medir el resultado del impacto. El programa está en proceso de instrumentación a través de siete acciones. Primero, la implementación de la reforma constitucional con la convicción de que la eficacia del nuevo texto constitucional dependerá de su conocimiento y aplicación. Se impulsan acciones en torno a tres ejes. La capacitación a servidores públicos, la difusión del contenido de la reforma constitucional en colaboración con las entidades federativas, con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y el establecimiento de un proceso de armonización de toda la normatividad administrativa federal. Segundo, el fortalecimiento de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos como instancia coordinadora de la política de derechos humanos en México. Tercero, la creación de un mecanismo independiente para el seguimiento y evaluación del programa, para lo cual se ha iniciado un proceso de consulta y análisis para su establecimiento. Cuarto, impulsar programas estatales de derechos humanos con la convicción de que la política de derechos humanos se convierta en una verdadera política de Estado, para lo cual es necesario el compromiso de todas las entidades federativas y por ello se ha iniciado un proceso de colaboración con estas para la elaboración de sus programas locales. Cabe señalar que esto es algo que no se había dado anteriormente hace varios años. La única instancia que contaba con un programa es el Distrito Federal. Actualmente, solo hay tres instancias que cuentan con programa, que son el Distrito Federal, que cuenta con un programa que se constituyó en ley desde hace ya varios años. Coahuila, que publicó su programa el año pasado. Y Jalisco. Hay otras 11 entidades que han iniciado el proceso de elaboración de programas en materia de derechos humanos. Quinto, cumplimiento de las recomendaciones internacionales que contempla la sistematización de la información y la creación de un grupo de seguimiento de estas recomendaciones. Y sexto, la elaboración de un sistema integral de indicadores. Además de que el programa contiene 10 indicadores para medir su cumplimiento, actualmente se trabaja en el desarrollo de un sistema integral de indicadores, tomando como base la metodología del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Por último, también está la publicación y adopción de un manual y protocolo para la elaboración de políticas públicas que ya se ha llevado a cabo y que es obligatorio para todas las dependencias federales y se ha compartido con las autoridades en el ámbito local. Señores comisionados, agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes el Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual, como se señaló, es un instrumento con fortalezas que esperamos nos permitan avanzar en lograr mayor eficacia en el goce de los derechos humanos en México. México ha dado pasos importantes en materia legislativa e institucional. El enorme reto es ahora lograr su implementación. Para ello, el programa es una herramienta fundamental y, por supuesto, esperamos contar con el apoyo y guía de esta comisión. En el contexto de los grandes desafíos que enfrenta México, la capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Unión es un tema de urgencia, especialmente para las autoridades encargadas de la seguridad. Frente a los hechos a los que ya hemos hecho referencia, como lo ha dicho el presidente de México, nos corresponde redoblar esfuerzos para asegurar que el Estado de Derecho impere en todo el territorio nacional. Esta audiencia en ningún momento pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido en estos dos municipios. Por el contrario, se asume con toda responsabilidad el derecho a la verdad y a la justicia al que el Estado mexicano le impone, tanto su marco jurídico como su convicción. Que no quepa duda que entre las circunstancias que se presentaron en Tlatlaya y en Iguala, el Estado mexicano no descansará hasta aclarar los hechos, castigar a los responsables y atender de manera integral a todas las víctimas. También estamos conscientes de la necesidad de impulsar medidas de no repetición. Para este fin, creemos que el programa que hoy presentamos aquí constituye una guía que debe ser de observancia general. Que el dolor que hoy nos embarga sirva de impulso para hacer los cambios que el país demanda para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y cedo la palabra al licenciado Armando Luna para que dé su exposición. Gracias. Muy buenos días, señores y señores. Empiezo diciendo que para mí es un gran honor estar aquí con la representación del gobernador Rubén Moreira y de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México y agradecer especialmente a la Secretaría de Gobernación la posibilidad de que la Conferencia de Gobernadores tenga un espacio en esta importante actividad. Como ya se dijo hace unos instantes, el Estado mexicano es una federación, lo que implica una distribución interna del poder público y dentro de nuestro orden interno contamos con autoridades nacionales, estatales y municipales. Cada una de ellas en ese ámbito autónomo de competencias puede dar cumplimiento y debe dar cumplimiento a la obligación de proteger y respetar los derechos humanos, pero es también un ámbito en el que se pueden dar al ejercer estas funciones, lesiones y vulneraciones a los derechos humanos de los mexicanos. Es por ello de gran relevancia el impulso que se da desde el gobierno federal a una política, por primera vez, es una política nacional integral en materia de derechos humanos enmarcada en el programa que se presenta este día. Pero las metas y alcances ahí contenidos serían o resultaría de difícil cumplimiento o incluso incompletas sin un correlativo esfuerzo desde los gobiernos locales. Para entender claramente esto, no hace falta más que dar un rápido vistazo a las recomendaciones formuladas a México en la pasada evaluación del mecanismo de examen periódico universal en el 2013 y me permito comentar algunas. Incluyen la armonización normativa, se refieren al sistema penitenciario, a la libertad de expresión, a delitos como la trata de personas y la tortura, inseguridad pública, no discriminación e igualdad, derecho de mujeres, violencia de género, entre otras distintas recomendaciones que hacen. Todas estas materias son de competencia exclusiva de los estados en México y en el mejor de los casos una competencia concurrente con la federación. Por lo tanto, es imposible un cumplimiento del Estado mexicano ante la comunidad internacional si sus entidades federativas no asumen seriamente el reto de cumplir con el compromiso del respeto a los derechos humanos en su régimen interno. En la pasada asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores se acordó en forma unánime por los 32 gobernadores mexicanos la adopción de 12 compromisos orientados al impulso de la política nacional en materia de derechos humanos. Estos compromisos reflejan no solo la voluntad política indispensable sino una línea de acción clara para dar una atención integral a los principales problemas en materia de derechos humanos de nuestro país. El primero de estos compromisos implica la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones recibidas en este examen periódico universal. el segundo implica la culminación en cada estado del proceso de implementación de la reforma de 2011 la reforma constitucional así como la difusión entre la población y servidores públicos. El tercer compromiso implica contar con un programa propio de derechos humanos en cada entidad federativa alineado este programa con el programa nacional. Asimismo como legislar en cada estado para desarrollar mecanismos estatales de protección a defensores de derechos humanos y periodistas así como el compromiso de dar seguimiento a todas aquellas medidas propuestas por el mecanismo nacional. En quinto lugar la armonización de la legislación local para contar con una comisión estatal de víctimas con un registro estatal de víctimas la instalación de una instancia de asesoría jurídica integral y el fondo estatal de apoyo a víctimas en cada uno de los estados orientado tanto al apoyo como a la asistencia y a la reparación integral de los daños. También debe cada estado contar con área de atención a víctimas en cada una de las dependencias de la administración asimismo con una red de refugios y las instancias necesarias para recabar información estadística. El sexto compromiso es la promoción de acciones de búsqueda en vida de personas no localizadas así como el desarrollo de protocolos de búsqueda e investigación la creación de una red nacional para búsqueda de bases de datos ante y post-mortem el fortalecimiento de capacidades de investigación forense y pericial así como un esquema especializado de atención a víctimas y a sus familiares. Asumieron los estados el compromiso de implementar y operar un dispositivo no judicial de búsqueda urgente y el impulso de la legislación necesaria para crear la figura legal que reconozca la condición de ausencia por desaparición así como la adopción en cada estado de un tipo penal de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales. El séptimo compromiso implica la instrumentación de políticas públicas de búsqueda de personas no localizadas mediante un cruce de información entre distintas bases de datos de prisiones de hospitales y de otras que están disponibles para el Estado mexicano en este momento así como los registros ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se hizo también el compromiso el número ocho de actualización permanente de la información de perfiles genéticos para la constitución de una base nacional de genética para la localización de personas. El noveno compromiso implica el impulso de la armonización de leyes en materia de trata de personas y atención a víctimas. El décimo compromiso es el impulso de la creación de centros de justicia para las mujeres en cada estado y el apoyo de aquellos que ya existen. El onceavo compromiso es la capacitación de servidores públicos en materia de igualdad y no discriminación así como contar en cada estado con un organismo público especializado para prevenir la discriminación y promover la igualdad. Y el doceavo compromiso es el aceptar y atender cada una de las recomendaciones que deriven tanto del informe rendido por México ante el Comité de Personas con Discapacidad como todas las demás recomendaciones que se reciban por instancias nacionales e internacionales. Como podemos apreciar se trata de una amplia y diversa agenda estos acuerdos reflejan en primera instancia un compromiso político de las 32 entidades federativas mexicanas por dar cumplimiento completo a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y se hizo conscientes de que los retos son mayúsculos de que se requiere en inicio esta voluntad política para arrancar pero que se requiere también muchísimo trabajo muchísimas horas muchísimos años de esfuerzo para poder continuar con esta expresión unánime que se hizo y que esto creo que de las partes más relevantes que constituye un esfuerzo sin precedente en nuestro país de armonizar la voluntad de todas las instancias para cumplir un fin determinado. Señoras y señores agradezco su atención y el apoyo y guía que la institución que representan o que las instituciones que representan da a las autoridades estatales refrendamos ante las autoridades nacionales y ante ustedes el compromiso de los gobiernos estatales mexicanos para ejercer las atribuciones con las que contamos en nuestro marco legal y constitucional orientadas al cumplimiento de la obligación del Estado mexicano ante la comunidad internacional. Muchas gracias. Agradezco al Estado mexicano por sus presentaciones y quiero decir que la Comisión valora también el hecho de que haya venido el señor representante de las entidades federativas que además en el caso de Coahuila fue uno de los lugares donde tuvimos oportunidad de lanzar el informe sobre migrantes en México en agosto pasado. Para la Comisión en general respecto a los gobiernos federales de los estados federales es muy importante tener esa relación directa con las entidades federativas y de allí la importancia de que participen en las audiencias ante ellas. Vamos a ceder la palabra ahora a las peticionarias y peticionarios por el mismo tiempo. Gracias señores comisionados buenas tardes autoridades federales gente que nos acompaña me permito presentar a mi lado derecho a las organizaciones que solicitamos la intervención a partir de la solicitud del gobierno federal. A mi derecha está Gabriela Morales del Fray Matías de Córdoba sigue Priscila Rodríguez de Disability Rights International María Luisa Aguilar de Tlachinolan a mi izquierda se encuentra Ruth Fierro del CEDEM Andrea Cherami del CEMDA Diana Martínez de Sin Fronteras y Eunice Leiva de Documenta mi nombre es Jacqueline Sáenz de Fundar. Me permito presentar el posicionamiento de las organizaciones aquí presentes. El país atraviesa una serie de crisis en materia de derechos humanos desde hace varios años y la misma no ha sido atendida por el Estado mexicano a pesar de que día a día se incrementan las violaciones a los derechos humanos y se vuelve evidente que a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por mostrar el momento mexicano de supuesto progreso y bienestar esto no ha sido posible. En México la cifra oficial de personas desaparecidas es de 22.322 más 43 y contando. De acuerdo con la Procuraduría General de la República y la propia Secretaría de Gobernación en la última actualización de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue realizada en julio del 2014 muestra que el número de personas no localizadas como así le llaman durante el sexenio de Felipe Calderón ascendió a más de 29.000 de las cuales más de 16.000 fueron localizadas con vida 901 personas muertas es decir que se dejó sin resolver el paradero de 12.532 personas. Asimismo informaron que desde diciembre de 2012 a julio de 2014 se reportan 23.234 personas desaparecidas de las cuales 13.444 fueron localizadas. Además se ha estimado que en el sexenio pasado fueron asesinadas y ejecutadas extrajudicialmente más de 100.000 personas. a eso se suma la ejecución extrajudicial de 22 personas el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya Estado de México a manos de personal militar. La crisis humanitaria de personas desaparecidas asesinadas desplazadas torturadas lesionadas consideramos que ha sido ignorada maquillada escondida simulada reducida a estadísticas manejadas por el propio gobierno pero que aún con la cifra negra resulta ya alarmante. Frente a la crisis ya son varios años que día a día los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que las acompañan han denunciado las consecuencias de la descoordinación institucional entre las autoridades de investigación y las policías así como de la federación y de las entidades federativas. Falta de investigación científica capacidades periciales insuficientes violación a la cadena de custodia y a la evidencia criminal falta de protocolos de investigación y planes de búsqueda técnicos especializados e inmediatos falta de registros adecuados de personas desaparecidas inexistencia o precariedad de los registros de ADN y de los hallazgos de fosas clandestinas colusión corrupción impunidad todos esos son algunos de los obstáculos para encontrar verdad y justicia esta es la tercera ocasión en los casi dos años de gobierno que las autoridades mexicanas solicitan a la comisión interamericana audiencias públicas en los periodos de sesiones a fin de hablar de los avances en materia de derechos humanos el gobierno actual no puede ocultar más que nos encontramos en una de las peores crisis frente a esto la respuesta pareciera ser asistir a foros y espacios internacionales a defender las mejoras de las condiciones del país en la primera audiencia que solicitó este sexenio en marzo de 2013 las organizaciones tuvimos la oportunidad de participar y decir que no era posible un cambio solo con la armonización legislativa sino que era necesario el diseño completo la rendición de cuentas la implementación de acciones la evaluación de impacto entre otras en una segunda audiencia sostenida en los meses en los primeros meses en marzo de 2014 el gobierno federal solicitó de nueva cuenta otra audiencia para hablar de las políticas públicas en derechos humanos y las buenas prácticas en México en ese momento denunciamos que la única práctica recurrente y sistemática era la desaparición de personas lo hicimos por medio de un posicionamiento porque no tuvimos la oportunidad de participar en esta mesa por otra parte se llevó a cabo en esa misma audiencia un resumen sobre las reformas estructurales que se han aprobado como son la de educación hacienda energética y de telecomunicaciones de derechos humanos y de justicia que está acompañada por este programa nacional de derechos humanos que ya presentaron ya entonces denunciábamos que eso no era suficiente nosotros consideramos que las políticas de seguridad centradas en la estrategia de militarización y en la estrategia también de combate a la delincuencia organizada tienen un impacto que afecta la vida de la sociedad y de las personas y que no resuelve el problema como lo demuestra la reciente creación de la Gendarmería Nacional y también de la policía militar que ahora ha entrado a Nuevo León en días pasados ahora por tercera ocasión el gobierno federal pretende mostrar cambios presentes o futuros a raíz del programa nacional de derechos humanos sin embargo el diagnóstico que pareciera haber hecho haber sido hecho de escritorio y no tanto de la realidad resulta poco alentador México es un país de contrastes los avances normativos y la creación de espacios e instituciones gubernamentales coexisten con patrones generalizados de violencia discriminación violaciones a derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad México es un país de contrastes y sus discursos de política exterior son muestra de ellos mientras que en México se habla de la apertura escrutinio y validación de tratados internacionales en los hechos se niega a eliminar la figura del arraigo por ejemplo que ha demostrado ser una figura que fomenta la tortura o por ejemplo se niega a reconocer la competencia del comité sobre desaparición forzada para conocer de peticiones individuales que presenten las víctimas México es un país de contradicciones un país donde contrastan los avances en los marcos normativos federales como la reforma constitucional en derechos humanos con la incapacidad del estado de empatarlos ante una realidad marcada por la violencia y la pobreza en donde la cruzada contra el hambre es insuficiente para realizar cambios estructurales donde la realidad para más de la mitad de la población que vive en pobreza no va a cambiar porque en la arena internacional se presentan indicadores dentro del programa nacional de derechos humanos que fue creado desde un escritorio que no reconoce la situación de las comunidades en pobreza extrema y la necesidad de crear mecanismos de verdadera participación para cualquier programa social que busque combatirla así las posibilidades de las organizaciones de presentar ante los órganos internacionales nuestras evidencias que contrarresten este discurso oficial se convierten en una oportunidad para exigir que rindan cuentas públicamente directamente frente a la sociedad víctimas activistas organizaciones prensa libre estudiantes personas de a pie que exigen un cambio y un punto en lo retorno frente a estas atrocidades que se ha vivido clamamos un ya basta justicia porque la rabia la indignación el dolor se vuelven insoportables y no se encuentra ya más forma de decirle al estado que este país ha dolorido no puede tolerar más simulación y necesita un cambio profundo ese cambio dista mucho de verse reflejado en la armonización legislativa las políticas públicas y los programas nacionales de derechos humanos que el estado se empeña en presentar como avance pero que no representan acciones concretas y resultados en el combate a la impunidad y la rendición de cuentas la protección de los derechos humanos y la prevención de las violaciones el pasado domingo 26 de octubre se cumplió un mes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero se cumplió un mes de la ejecución extrajudicial de tres estudiantes de esa normal Julio César Ramírez Nava Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes y de otras tres personas entre ellas un menor de edad se cumplió un mes de haber herido con armas de fuego a más de 20 estudiantes se cumplió un mes desde que Aldo Gutiérrez Solano se encuentra hospitalizado con muerte cerebral a consecuencia de los disparos que recibió por parte de elementos de la policía municipal se cumplió un mes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala cometidas directamente por elementos de la policía municipal y por omisión por parte de los elementos de autoridades estatales y federales que no garantizaron la integridad personal con medidas preventivas para evitar que una serie de eventos se desarrollaran las mismas que dejaron pasar horas y días claves y en particular en el caso del gobierno federal incluso una semana para iniciar una verdadera búsqueda eficiente de los 43 jóvenes en vida que al día de hoy se encuentran aún desaparecidos también estamos cerca de cumplir casi tres años de los eventos de diciembre del 2011 donde dos jóvenes de la misma normal rural fueron ejecutados hubo casos de tortura documentados y una serie de detenciones arbitrarias cometidas otra vez por elementos del Estado y todos estos casos siguen en impunidad hoy no nos estamos todos aquí hoy nos faltan 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa por eso los mencionamos Felipe Arnulfo Rosa Benjamín Ascensión Bautista Israel Caballero Sánchez Abel García Hernández Emiliano Alén Gaspar de la Cruz Dorian González Parral Jorge Luis González Parral Magdaleno Rubén Lauro Villegas José Luis Luna Torres Mauricio Ortega Valerio Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa Abelardo Vázquez Penitén Adán Abrahan de la Cruz Cristian Tomás Colón Garnica Luis Ángel Francisco Arzola Carlos Lorenzo Hernández Muñoz Israel Jacinto Lugardo Julio César López Potaxoli José Ángel Navarrete González Marcial Pablo Baranda Miguel Ángel Mendoza Zacarías Alexander Mora Benancio Luis Ángel Abarca Carrillo Jorge Álvarez Nava José Ángel Campos Cantor Jorge Aníbal Cruz Mendoza Giovanni Galindres Guerrero Josinavi Guerrero de la Cruz Gilberto Ortiz Ramos Everardo Rodríguez Bello Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre Martín Getsemaní Sánchez García Jonás Trujillo González José Eduardo Bartolo Tlatempa Leonel Castro Abarca Miguel Ángel Hernández Martínez Carlos Iván Ramírez Villareal Jorge Antonio Tizapa Legideño Antonio Santana Maestro Marcantonio Gómez Molina César Manuel González Hernández Saúl Bruno García Bernardo Flores Alcaraz Asimismo queremos pedirles un minuto de silencio por los estudiantes ejecutados extrajudicialmente Julio César Ramírez Nava Daniel Solís Gallardo Julio César Mondragón Flores 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 Gracias. Eso es todo. Gracias. Agradezco a las peticionarias del peticionario por su presentación. Le voy a ofrecer la palabra a mis colegas ahora, en primer lugar, al relator de país, el comisionado James Cavallaro. Buenos días. Técnicamente, buenas tardes a todas y todos. Agradezco al Estado, los representantes, también los peticionarios por las informaciones sobre el plan, el programa nacional de derechos humanos. Y también, evidentemente, los temas que han sido tocados de los incidentes en Tratlayá e Iguala, que las dos partes han analizado. Las preguntas que tengo, y son varias preguntas específicas, pero la pregunta más importante es que, si bien es cierto que el Estado reconoce la gravedad de la situación que enfrenta el país, en estos casos y en otros, la pregunta es si se está haciendo lo suficiente para responder. La parte peticionaria caracteriza la situación con las personas desaparecidas, con instancias de impunidad, índices altos de corrupción, miles de personas desaparecidas, como situación de crisis humanitaria. Y ahí, al Estado, quisiera preguntarles cómo se caracteriza la situación, porque yo creo que, en función de esa caracterización, ahí se monta un programa. El programa tiene elementos importantes, pero el gran desafío, creo, es ver hasta dónde se puede, a través del programa, en el Estado, o sea, mexicano, o sea, de los Estados Unidos mexicanos, y también, como han indicado, en las unidades federativas, todas, partiendo por Coahuila y el DF, etcétera, Jalisco. ¿Cómo se parte de los programas a la acción para terminar con el tipo de incidentes que han pasado últimamente y que, infelizmente, no son incidentes aislados? Por la cantidad de personas, 43 personas, 22 personas, sí, estos son incidentes extremamente graves, pero que, si hablamos de miles de personas, ahí son incidentes que se repiten. Entonces, hay una cosa específica. Si hay planes a corto plazo para la implementación de un protocolo especializado para la búsqueda de personas desaparecidas, cómo funcionan, cuáles son los resultados, los planes a corto plazo, los trabajos con una base de datos sobre perfiles genéticos para poder identificar a las víctimas, cómo se está trabajando en esos temas hoy en día para resolver estas cuestiones, y ahí, cuándo se supone que se va a poder conseguir que las otras unidades federativas desarrollen sus programas nacionales y que haya una integración, porque lo que se ve, yo diría, es un contraste fuerte entre, diría, la buena voluntad manifestada por las autoridades federales aquí presentes y la acción de distintas autoridades en el nivel estatal y municipal. Entonces, ¿cómo se va a superar ese gran desafío? Gracias, como senador Banuqui. Gracias por las informaciones presentadas por los representantes de Estado sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos y también gracias a esta importante manifestación de indignación e incluso hecha con clara serenidad para una tragedia, una violencia que desafía a todos nosotros involucrados con la defensa de los derechos humanos y me gustaría insistir en que este episodio sea un marco para que cada uno de nosotros tengamos en nuestras propias manos como un compromiso de honor no dejar que él se concluya con algunas investigaciones puntuales con la indicación de dos o tres miembros de fuerzas policiales o del crimen organizado, pero sirva así de una abertura para nuevas políticas de no repetición que eso no se repita nunca más y que la investigación se amplíe lo suficiente. Es casi una demanda al Estado americano que hace tan poco tiempo ha recibido esta comisión para una semana de importantes actividades y pienso que aquí se debe hacer de cada integrante de la CIDH, de la sociedad civil y de los poderes públicos de México este compromiso como responsable por la unidad temática DESC y responsable por la construcción de una relatoria especial de derechos económicos, sociales y culturales hasta el final del próximo año que es una iniciativa de la comisión como fruto, resultado del periodo de discusión, reforma y fortalecimiento de la comisión me cabe también la pregunta porque el resumen no hizo amplias menciones a los derechos económicos, sociales y culturales no solo si el Plan Nacional de México incluye, sí, orientaciones generales para temas como educación, salud, trabajo, tierra, alimentación pero se incluye alguna discusión sobre modelo de desarrollo en algunos países hubo una polémica muy difícil cuando los programas de derechos humanos empiezan a dejar claro que si el modelo de desarrollo no tiene la persona humana como el centro habrá una repetición infinita de violaciones me gustaría hacer también esta pregunta ¿cómo es el abordaje? ¿o si el plan que Emilio me informa es la tercera versión de México histórica ya incluye un balanceo adecuado también con los derechos económicos sociales y culturales o si todavía sigue en amplia en amplio predominio de los derechos civiles y políticos gracias secretario ejecutivo Emilio Álvarez de Casa gracias vicepresidente por supuesto dar la bienvenida a las delegaciones al estado y a los peticionarios mucho agradecer sus presentaciones por supuesto que hay un contexto de grave crisis de lo que está pasando y es lamentable no solo los hechos de Ayotzinapa los hechos de Tlatlaya los hechos de Puebla antes y después ahora de cómo intervino también la autoridad que son ejemplos sino lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes lo dramático es la dimensión pero no hay sorpresa en términos de su ocurrencia y eso es una de las grandes señales que preocupa y la comisión ha mandado justamente esos señales en términos de la mía cautelar que ha emitido de una manera pronta por la grave de los hechos y justamente el desafío que han puesto los padres que ayer público se hizo y también en la reunión que sostuvimos en México de seguimiento la pregunta es en términos de cuántos estudiantes han aparecido se han hecho acciones se reconocen y se valida pero creo que es importante subrayar que la expectativa de los padres es encontrar a los jóvenes con vida en ese sentido si me interesaría poner tres temas que han desarrollado en materia política pública cuáles son los esfuerzos cómo está avanzando el tema de la profesionalización de la policía el caso de iguala lo que pone en evidencia es justamente un desafío brutal en términos de uso de la fuerza qué marco existe y se tiene sobre la regulación del uso de la fuerza cómo hemos avanzado en ese tema segundo me parece que es muy importante si pudieran compartir qué planes se tienen para desarrollar la capacidad institucional de las procuradurías para la búsqueda de personas una parte importante de estos hechos al menos el 80% de las desapariciones son reportadas a nivel estatal celebro que esté aquí la representación de la CONAGO pero lo que es un hecho es que las procuradurías estatales se ocupan más en buscar responsables y no en buscar personas con vida cuáles son las capacidades desarrolladas o qué se tiene pensado para atender eso el caso de Ayotzinapa pone en evidencia los límites reales de la capacidad instalada para la búsqueda de personas no sólo de presuntos responsables tercero si nos pudieran informar cómo va la armonización estatal con la reforma constitucional cuántos estados han armonizado su constitución conforme a la reforma constitucional de 2011 ya son tres años de esa reforma constitucional si tuviéramos alguna idea de cómo está pasando ese proceso como un marco constitucional y terminaría sólo diciendo efectivamente la comisión recibió una solicitud de asistencia técnica es importante que podamos recibir el detalle de lo que eso implica no la comisión no ha recibido la solicitud a detalle tan pronto la recibamos en términos de los términos de la misma se turnará a la valoración de la comisión pero como se manifestó en México necesitamos conocer una propuesta a detalle tengo entendido que tendremos una reunión hoy de seguimiento acordada por las partes muy probablemente ahí pudiera ser el espacio nos lo podrán informar sólo hacer saber que la comisión está en la espera de una propuesta detallada de lo que se requiere en términos de su intervención muchísimas gracias vicepresidente bueno en aras del tiempo que tengo a mi cargo no voy a hacer preguntas adicionales pero sólo quisiera hacer un breve comentario a propósito de lo que señalaban los dos comisionados y el secretario ejecutivo y como se planteó aquí en el sentido de que es muy importante que además de materia de estándares y recepción a nivel interno del desarrollo del derecho internacional haya una implementación efectiva esto es un tema que lo conversamos a propósito del lanzamiento del informe sobre migrantes pero que creo que tiene otras dimensiones también que es relevante considerar para una audiencia general sobre situación de derechos humanos en México en este momento y en ese sentido es que sin perjuicio de reconocer la importancia de ese proceso es muy importante y especialmente en vista de los dramáticos hechos acontecidos recientemente que se pueda avanzar en su implementación le vamos a dar la palabra primero al Estado y luego a las peticionarias en el mismo orden anterior tendríamos unos cinco minutos para cada parte muchas gracias presidente de manera muy breve quiero simplemente reaccionar a uno de los señalamientos que se han hecho que parecerían indicar que hay en México una política de Estado de violación de derechos humanos eso es falso como creo que lo ha acreditado la comisión en las varias visitas que ha hecho México la última en el mes de agosto hay desafíos inmensos sin duda alguna pero no hay una política de Estado de violación de derechos humanos y creo que lo que ustedes pudieron dialogar por ejemplo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el papel de vanguardia que está llevando a cabo el Poder Judicial Federal para impulsar la reforma constitucional habla por sí misma y hay casos que ya han sido atraídos por la Suprema Corte que han resultado en sentencias con criterios de derechos humanos creo que México hoy cuenta con todos los diagnósticos que requiere y con todas las herramientas por lo menos normativas y hasta cierto punto también institucionales para avanzar y para en efecto evitar la repetición de hechos como los que hemos comentado esta mañana creo que el Programa Nacional de Derechos Humanos y en respuesta a la pregunta del Comisionado Banucci no puede verse aislado de otros programas sectoriales que suman 39 en total y que abordan muchos de los temas de los de política de desarrollo económico y social al que usted habría hecho referencia hay que verlos a la luz de eso y el más reciente y acaba de ser presentado aquí en Washington el Programa de Desarrollo Social Oportunidades ha sido transformado por el reconocimiento de las insuficiencias que tenía el programa anterior o más bien las límites que tenía como lo informó el presidente en su segundo informe de gobierno y se presentó ahora el llamado Programa Prospera que guarda todo lo bueno que tenía el de oportunidades e incluye una serie de nuevas dimensiones como es la de empoderar a la persona para que sea dueña de su propio desarrollo y tratar de superar una visión asistencialista del desarrollo que es probablemente el aspecto de mayor debilidad de los programas anteriores y en ese contexto también se ha impulsado y se está impulsando una política de plena inclusión en las políticas de desarrollo mis colegas comentarán lo que se refiera a las áreas bajo su competencia yo simplemente quiero decir que en materia en el programa de asistencia técnica que hemos solicitado a la comisión en el marco de la medida cautelar dictada por el caso de Iguala será en efecto abordado esta noche en la reunión de trabajo que tengamos y en donde el Estado cuenta ahora con una propuesta que los peticionarios nos han hecho llegar hace unos días por conducta de la comisión doy ahora la palabra a la sujetaria Elia Limón bueno primero ante la pregunta del comisionado relator para México James Cavallaro de si se está haciendo lo suficiente para responder sí quiero decir que nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente cuando nos enfrentamos con hechos como los ocurridos recientemente pero también quiero decir que hay un compromiso indeclinable del gobierno de la república por avanzar en el fortalecimiento institucional por avanzar en la implementación del marco jurídico que hoy tenemos y que sin duda alguna pues es un marco jurídico uno de los más fortalecidos uno de los más vanguardistas y que como lo dije al momento de mi presentación el reto el enorme reto que enfrentamos es llevar a la práctica y lograr la implementación de este marco de este marco jurídico coincidimos plenamente en que los hechos sucedidos recientemente reflejan sin duda alguna reflejan los enormes retos que tenemos también estamos claros en que si no caminamos juntos difícilmente podremos como estado enfrentar estos retos la urgente construcción de una política de estado en materia de derechos humanos demanda que la sociedad y el estado trabajemos juntos y caminemos juntos tenemos todo el ímpetu todo el interés en caminar en este sentido el ejercicio de rendición de cuentas que hoy nos tiene aquí como estado mexicano refleja y reitera ese ese enorme interés a nadie a nadie le hubiera gustado que ocurriera lo que ocurrió recientemente en dos municipios de nuestro país nadie hubiera querido estar en la situación que hoy nos encontramos con 43 normalistas que aún no han sido localizados y eso por supuesto nos obliga a una profunda reflexión como estado mexicano y como estado mexicano digo porque nos incluye a todos e incluye a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la unión muy brevemente menciono para que pueda tomar la palabra mi compañera Eliana menciono muy brevemente los esfuerzos que han habido en los tres temas específicos donde el secretario ejecutivo señalaba en el tema de profesionalización de las policías se ha llevado una muy importante capacitación de policías a nivel federal más de 31 mil policías han sido capacitados hasta el 24 de octubre del 2014 y en materia de derechos humanos también se han llevado capacitaciones a un número importante de policías federales se está llevando a cabo el proceso de certificación en las entidades federativas donde se han hecho más de 800 mil pruebas de control de confianza aquí por supuesto posterior a la realización de estas pruebas corresponde a las autoridades locales tomar medidas al respecto existe un reto importante sin duda que es fundamental enfrentarlo en la regulación del uso de la fuerza pública hoy existen protocolos para todas las instancias de uso de la fuerza pública a nivel federal y es un tema que se incluye dentro de los acuerdos que firmaron los gobernadores con la absoluta conciencia de la necesidad de impulsar esto también en el ámbito local dejo ojalá podíamos como estamos con el tiempo la doctora no ha intervenido le daríamos la palabra de todas maneras pero le pediría si pudiera sintetizar en lo posible la exposición y nos pueden enviar después información adicional y también y también para el tema de las acciones de las entidades federativas también podríamos ampliar la información a través de la conago adelante lea realmente nosotros vamos a tener otras dos audiencias yo preferiría que varias de las cuestiones las podamos tratar porque todo lo que vamos a tratar hoy está enmarcado dentro de la misma línea de acciones entonces para poder ser más extensa y no usar el tiempo que le corresponde a las organizaciones de derechos humanos bueno muchas gracias por su flexibilidad le damos la palabra a las peticionarias y peticionarias bueno no finalmente creo que hay claramente una visión diferente por parte del estado y por parte de la sociedad civil sobre la situación actual de derechos humanos en México y por lo mismo nos atrevemos a reiterar la petición que ya habíamos hecho en otras ocasiones de que se haga una visita expresa de la comisión interamericana a México una solicitud que también ya habíamos presentado al estado para que emitiera una invitación directa a la comisión tal vez tan solo mencionar el tema de si no se está si se está haciendo lo necesario creo que como ya se mencionó nunca va a ser necesario hasta que esos 43 jóvenes estén de regreso en sus casas en cuanto al tema sobre los derechos económicos sociales y culturales cabe mencionar también que esos 43 jóvenes se han demostrado y han manifestado junto con los demás estudiantes por un derecho a la educación por un derecho a una vivienda digna dentro de sus normales finalmente tal vez tan solo reiterar la información que que no se ha contestado en esta mesa sobre el tema de las búsquedas de desaparecidos sobre el tema de las acciones que se hacen para buscar con vida a los desaparecidos las reformas como se están implementando a nivel estatal y los modelos bueno y el tema de cómo se implementa el programa nacional de derechos humanos en cuanto a los derechos económicos sociales y culturales que con gusto nosotros podemos enviar también información por escrita pero que esperamos que el estado haga lo mismo por su parte bueno muchas gracias a las peticionarias y también al estado que solicitó esta audiencia y renovaríamos a las 2 de la tarde gracias gracias